Bienvenidos a nuestro podcast, soy Héctor Contreras y en esta emisión recordaremos el valor histórico que tienen los atentados del 9-11, considerados los ataques terroristas más mortales en la historia moderna de los Estados Unidos. Aquella mañana del 11 de septiembre de 2001, cuatro ataques terroristas en diferentes puntos de la costa este estadounidense perpetrados por el grupo terrorista Al Qaeda, cambiaron el rumbo de la humanidad. Hoy, 23 años después, hablaremos sobre este tema con el experto en seguridad Luis Villamarín, quien nos pondrá en contexto las repercusiones de estos trágicos sucesos y su impacto en la actual economía y política mundial. Luis, es un gusto tenerlo y sea bienvenido a esta emisión de Conversando con la Voz de América. Muchísimas gracias Héctor, muy amable. Entremos en materia. A su juicio, ¿cómo cambió el mundo y Estados Unidos después de los atentados del 9-11? Cambió muchísimo. Venía un país que después de la caída del muro de Berlín estaba en ascenso, era la potencia intocable y esos golpes, los cuatro atentados terroristas de Al Qaeda en la costa este demostraron que no era suficiente la seguridad, le demostraron que tenía que revisar los protocolos de seguridad interna y que cualquier estadounidense o cualquier propiedad estadounidense en el mundo estaba en la mira del yihadismo que en apariencia haya afectado solamente a Europa y parcialmente a Estados Unidos. A 23 años pareciera que no han cambiado mucho las cosas y el temor por los atentados terroristas provenientes de grupos extremistas sigue latente. ¿Cuál es su lectura sobre esta situación? El acto o la ley con la que se determinó lo que se llamara ley contra el terror resultó efectiva en el momento de prevenir algunos ataques, pero no de solucionar el problema. La salida en falso que tuvo Estados Unidos al retirarse de Afganistán, lo único que ha creado es el empoderamiento para que otros grupos como ISIS-K estén en crecimiento. Y lo mismo que la política ambigua que tuvo el señor Obama y luego Trump en frente a Irak, con lo que ocurrió allá especialmente con los kurdos, pues le facilitó a estos grupos seguir creciendo y seguir afectando al mundo. Bien lo mencionaba usted hace un momento, luego de los atentados del 9-11, Estados Unidos decidió invadir Afganistán como parte de su estrategia para combatir al terrorismo. Años después, la retirada de las fuerzas estadounidenses de ese país es considerada una gran falla militar. ¿Cuál es su concepto sobre este tema? Sí, fue un error. Fue un error porque las tropas no tuvieron la dirección adecuada, se les convirtió en un segundo Vietnam y estaba en una zona semidesértica y muy quebrada. No tuvieron la posibilidad de implantar el cambio de la democracia. Ese altibajo que hubo en la política durante el gobierno del señor Trump, con la posición que él asumió frente a otros países y la presencia de Estados Unidos, lo único que hizo fue acelerar una salida que resultó vergonzosa y con un trágico remate de corrida, el asesinato de unos marines en el aeropuerto de Kabul, el día que abandonaban definitivamente esa zona. ¿Esa salida en falso, como lo dice usted, pudo afectar un poco más la relación de Estados Unidos con esta parte del mundo? Claro que la está afectando por una razón sencilla, porque es que eso es el Asia central, es la parte meridional de la antigua Unión Soviética y ante la intención que tiene Rusia, de recuperar todo el control de la antigua Unión Soviética y fuera de eso, de avanzar inclusive en el Asia central y el Asia menor, pues le dio un boquete grande, el yihadismo se ha convertido en inmanejable, tienen problemas a Afganistán y a Pakistán, que son dos puntos neurálgicos para la política exterior de Estados Unidos y de paso le abrió un boquete a la China para que se meta allí aprovechando la lucha contra los figuras. O sea, fue un error grave que va a costar caro con el paso del tiempo. Desde el punto de vista de seguridad, ¿usted considera que la lección que dejaron estos atentados se aprendió? ¿Cree usted que Estados Unidos y otros países están preparados para atender este tipo de emergencias? No, sin duda que Estados Unidos mejoró mucho, comenzando por la coordinación entre las agencias estatales para el intercambio de información, que después han sido muchos los atentados que se han abortado allá, aunque han ocurrido algunos, pero no tan graves como los querían hacer. Ver mi gracia evitar el atentado que se planeaba hacer contra el aeropuerto de Los Ángeles, u otros que se han detectado que han sido conocidos en los medios de comunicación. Pero definitivamente es imposible ante las políticas de migración que son universales y la necesidad de dar asilos y el radicalismo islámico que es una cuestión mental y que la manejan quienes llegan a Estados Unidos o Europa con cara de ternero degollado y cuando ya están allá sacan las uñas y se convierten en fieras que multiplican ese terrorismo contra Occidente. ¿Cree usted que de alguna forma la situación de crisis en Oriente Medio, que se vive actualmente y en otros lugares del mundo, tiene algún impacto de los atentados del 9-11, alguna relación con estos atentados del 9-11? Claro, porque mire, cuando jamás ingresó Israel el 7 de octubre, ahí quedó demostrado que no solamente participaron personas palestinas nacidas de ahí, sino que vinieron yihadistas de todas partes. Y en todos los fenómenos de violencia que han ocurrido en el Medio Oriente después del 11 de septiembre del 2001, se ha multiplicado algo que existía antes, que es la solidaridad islámica extremista cada vez que consideran agredidos los intereses del Islam. Entonces, por ejemplo, la creación de ISIS allá en el Medio Oriente tiene que ver mucho con lo que está pasando. La expansión de los chiítas en aras de formar el arco chiíta de Irán en Líbano, Siria, es producto de esto. Y el latente deseo que tienen extremistas chiítas y sunitas de desaparecer Israel se ha acrecentado y le ha dado, por ejemplo, la razón al señor Netanyahu para mantener esta ofensiva tan cuestionada en el planeta. Otro de los aspectos a tener en cuenta es el impacto internacional, no solo en Estados Unidos, que tuvieron los ataques del 9-11. ¿Qué otros países considera usted que se han visto afectados históricamente después de estos ataques? Mire, por el solo hecho de no considerar este problema de seguridad nacional e internacional y que haya sinergia contra un solo objetivo, pues se ha multiplicado en muchas partes. Por ejemplo, Rusia ha sido escenario de varios atentados terroristas, inclusive el del teatro, el famoso teatro que luego lo gasearon por orden de Putin en Moscú y el más reciente del concierto cerca a Moscú y la rebelión que hubo en una cárcel, más otras acciones que están ocurriendo desde Tayikistán. También el crecimiento de los grupos yihadistas en toda la zona de del Asia Menor y del Asia Central, en el Cáucaso. Se ha visto afectada también la misma Europa porque se multiplicaron una cantidad de ataques y nació otro grupo que no se esperaba que surgiera, que fue ISIS. Y los países africanos que están en este momento soportando toda esa violencia desde el cuerno del África hasta el occidente, en toda la franja del Sahel, donde permanentemente se ven acciones, vimos que en Malí intentaron tomarse el poder y que Rusia ha intentado por medio del grupo Wagner ayudar a los gobiernos a cometer atrocidades para evitar el islamismo. En el mismo Egipto tienen el problema porque no saben si apoyar a Hamas o apoyar a Hamas le significa una gran pérdida. De hecho, el señor Sisi está en el poder por el problema de los yihadistas de la hermandad musulmana. Así es de que el problema se ha multiplicado en todo el planeta y parece que no se le ha dado la dimensión que es. Pues muchas gracias a nuestro experto en seguridad, Luis Villamarín, quien nos acompañó hoy para recordar 23 años de los fatídicos ataques del 9-11 en Estados Unidos y su impacto que aún persiste en estos días. Luis, muchas gracias por estar con nosotros. Pues mucho gusto, Héctor, y un saludo especial para toda la audiencia. A ustedes, estima audiencia, gracias por su sintonía y no olviden que encontrarán nuevas entrevistas de nuestro podcast Conversando con la Voz de América de lunes a viernes en nuestro canal de YouTube y en las plataformas de podcast de Apple. Será hasta nuestra próxima emisión.